Hey Nakama, ¿te gustaría comprar alguno de estos sorprendentes productos en la tienda de Fortnite? Por supuesto, ¿una skin legendaria, épica o rara? Incluso, ¿por qué no un sorprendente y épico pico? Y claro que sí, esas asombrosas a las deltas que siempre nos sorprenden. Te recuerdo de que ya está disponible la opción de Apoya a un Creador. Y claro que sí, puedes darme de tu suculento apoyo. Simplemente te diriges a la opción de Apoya a un Creador, escribes Charlie Villegas con C mayúscula y B mayúscula. ¡Y listo! Ya me estarás apoyando en esta grandiosa comunidad y de esta forma se realizarán más sorteos. ¡Y wow! ¡Claro que sí! Tú puedes ser uno de estos grandiosos ganadores. Vaya, vaya, Takubaya, chicos. ¡Oh, sí! ¡Oh, oh! Ha salido el nuevo pack y sin duda alguna está increíble. No me van a dejar mentir. Claramente, ahorita mismo me lo compro. No lo voy a dudar. Quiero ese elfo. La mera verdad, deseo ese elfo. Tardo un poquito en procesar esto, así que tengan paciencia. Dice comprando, así que no es mi culpa. Vale, lo siento. ¡Oh, shit! Ya lo tengo. No soy tan fan de Operaciones Ponche. Lo siento si aquí no logran escuchar mi emoción. Porque pues tampoco la voy a fingir ni nada por el estilo. No soy fan, pero... ¡Oh, palito de pescado! A pesar de que sea un refrito, a pesar de que sea pues la mismo que palito de pescado. Esto debió de ser un estilo seleccionable. No voy a negar que está increíble. Ya estoy mega feliz. ¡Oh, shit! El monstruo de la temporada número 9, creo, ¿verdad? Sí, del evento, si no me equivoco. Y ahí quedó... ¿Cómo se llamaba? Kratus. Bueno, el demorador. Vamos a decirla aquí como dice. Sin duda alguna está increíble. No sé, me recuerda ahí a un... ¡Oh, pico este... ¿Pico cómo se llamaba esto? ¿Pico Polar? ¿Cómo este...? No me acuerdo cómo se llamaba este castillo, bueno. El elfo. ¡Oh, shit! ¿Quién iba a decir que lo iban a meter a la tienda? De hecho, bueno, en un pack, los que ya lo tienen de por sí. O sea, ya lo tienen, se podría decir, desde la temporada 1, creo que salió. Me parece que le regresaron sus 1.200 pavos, si no me equivoco, ¿vale? Creo que sí, ¿verdad? Pues, bueno, se ve muy bien el pack. Admito que... Oh, sí, es que está muy bonito. Bueno, a pesar de que no sea fanático de especialista ponche, me gusta. Vamos a ver el estilo seleccionable de esto. Ok, vamos a ver. Oh, está muy... Está muy chetado. Me gustan los tentáculos que tiene atrás. Parece como si fuera... No sé cómo decirlo. Un depredador, creo que es la manera más correcta de decirlo, ¿vale? No sé cómo lo crearon. O sea, es que está muy pequeño y el pinche gigantesco que se vio en el evento. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Espero que se esté grabando bien el audio, chicos. Estoy mirando también el audio en que estoy grabando este video. Así que espero que se vaya a escuchar bien. Si no se escucha bien, va a tener doble trabajo, ¿vale? Así que, ¿qué les podría decir? Sin duda alguna, es un sorprendente pack. Estoy muy feliz. Efectivamente, Lelfo es mi favorito. Creo que voy a usar muchísimo esta skin. Saben que soy muy fanático del color morado. Por eso me gusta la Wonder, entre otras skins. Pero mis colores favoritos siempre van a ser negro, rojo y azul, ¿vale? Así que, sin duda alguna, el morado sí me gusta. Pero en cuestión de las skins, llaman bastante la atención. No sé, o sea, me gusta cómo se ve el color. Sin duda alguna, tengo varias skins. Estas las están viendo en pantalla. Pero está muy bien este pack. Me atrevo a decir, bueno, en mi opinión personal, me atrevo a decir que es uno de los mejores packs. Que actualmente ha sacado Fortnite Battle Royale. Vaya, chicos, el precio no está caro para lo que te ofrecen. Tal vez algunas personas escuchen, ¿no? Pues son, este, creo que sí, 400 y tanto pesos mexicanos, si no me equivoco. Tal vez digas, no, pues está caro. Pero para lo que te ofrece, la mera verdad es que al Chile no está caro, ¿vale? Y está muy chetado todo lo que te trae respectivamente el pack. Chicos, ya se había comunicado. Les di una votación a ustedes de cómo lo íbamos a hacer. Si querían que yo sortee 8 packs o 10. Lo vieron en directo, por eso es importante que estén en los directos. Porque también me ayudan a crear esta comunidad, ¿vale? Y muchísimas gracias por eso. Antes de pasar con respectivamente el sorteo. Decirle a las dinámicas y cuántos packs van a ser. Les quiero agradecer a todos por el apoyo. Ha sido un año increíble. No tiene mucho que empecé en Fortnite, ¿vale? Creo que tiene 3 meses apenas. Bueno, 4 meses si no me equivoco. Se podría decir, en un mes estuve subiendo contenidos así básicos de... Bueno, ya subía contenido anteriormente en mi otro canal. Este es un canal nuevo, ¿vale? En donde tenía los 78 mil suscriptores. Subía contenido de Fortnite, pero puros sorteos, puros sorteos. Y no había tanto apoyo, ¿vale? No había tanto apoyo porque no subía los videos de verificación. Ahora que subo los videos de verificación y también ya vieron que regalo las cosas en directo. Y sin problema alguno ya vieron que mi canal es legal. Entonces va llegando gente y eso pues ayuda al canal, ¿vale? Me ayuda a crecer en esa comunidad, por lo cual les agradezco el corazón. Y pues, ¿qué les podría decir? Muchísimas gracias. Les deseo felices fiestas. Gracias por el apoyo. Gracias a la gente nueva que se va uniendo. Que se va suscribiendo y compartiendo este tipo de videos, ¿vale? Sin duda alguna, si tienes alguna duda sobre si este canal es legal o tal vez digas... No sé, tal vez siempre va a haber una persona nueva que va a llegar y va a decir... Oh, esto es mentira. Antes de que digas eso y pues, perdón que diga la palabra y quede tan ridículo. Te recomiendo que vayas a ver los videos de verificación. El capítulo número uno, el capítulo número dos. Siempre que grabo, chicos, tiene que pasar el agüero. Ustedes lo están escuchando. El tamalero, el panadero, siempre, ¿vale? Y cuando no estoy grabando, no pasa ninguno. Es increíble, ahorita estoy grabando y te, te, te. Me río porque es muy raro, ¿vale? O sea, grabo y empiezan a pasar. Dejo de grabar y ni sus luces, ¿vale? Es como que se ponen de acuerdo. En fin, chicos, como les estaba diciendo, pueden verificarlo en capítulo uno, dos, tres y cuatro del canal. Le encuentran. Estoy muy feliz. Me he gastado bastante dinero, sí lo sé. En total me he gastado medio millón de pesos, tanto en mi cuenta como dando regalos, ¿vale? Así que bastante dinero para prácticamente estos tres, bueno, te puedo decir cuatro meses, entre comillas. Que de plano me he estado dedicando a los directos, dando regalos, entre otras cosas. Creo que ha sido bastante dinero, pero no me arrepiento, ¿vale? No me arrepiento porque es algo que disfruto, es algo que me gusta. De igual forma, a ustedes les gusta. Y prácticamente se podría decir que de esta cierta forma no es un contenido malo. ¿Por qué? Porque estoy tratando de crear una comunidad sana, ¿vale? No una comunidad tóxica. Ya saben que, pues, yo e incluso los moderadores, los cuales les agradezco que me estuvieron apoyando estos últimos meses. Cuando ven un comentario tóxico o un insulto, pues, definitivamente lo borran, ¿vale? Para evitar todo este rollo. Pues, bueno, van a ser diez packs. Efectivamente van a ser diez, pero mucho. Ocho, ocho packs van a ser nada más para Latinoamérica. Y esos dos packs van a ser por si hay dos personas. Bueno, son diez packs en total para todo Latinoamérica. Pero si llega a ganar otra persona que no sea de Latinoamérica, solo van a ser dos, ¿vale? O sea, dos para distribuir. Porque es un poquito difícil, ¿vale? Porque hay personas que no se encuentran en Latinoamérica. Entonces todo este rollo del Paypal para enviarle su premio. En dado caso que sea por Paypal. En dado caso que sea de Xbox es más rápido porque se lo envío como amigo. O sea, lo agrego como amigo y se lo envío desde ahí. Pero es un show cuando no es de Latinoamérica, ¿vale? Así que si tú eres de Latinoamérica, sin problema, algo no puedes participar. Si no eres de Latinoamérica, también puedes participar. Pero les aclaro, solo van a ser dos externos a Latinoamérica. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar diez para Latinoamérica y dos extras, ¿vale? O sea, van a ser doce packs, ¿vale? Así que pues les deseo muchísima suerte. Así para que sea justo. Para que todos tengan la oportunidad de ganar. Les deseo muchísima suerte a todos y cada uno de ustedes. Tal vez digas, Charlie, ¿cuándo va a finalizar esto? O ¿qué rollo, vale? Vamos a hacerlo de esta forma. Ya saben que diciembre tiene 31 días. Tienen de aquí, efectivamente, de aquí hasta el 30 de diciembre. Para mandarme sus capturas de pantalla. Que ahorita vamos a hablar de eso. O sea, la dinámica que necesitan para participar. Para enviarme sus capturas de pantalla. Para que el mero 31 efectivamente se dé a conocer los ganadores. No sé si va a ser en directo, en Twitch o en Mixer o aquí en YouTube. O lo haga en formato de video. Todavía no sé. Tengo que pensarlo y organizarme mejor, ¿vale? Pero, les repito. Tienen de aquí hasta el 30 de diciembre. Para mandarme sus capturas de pantalla. El 30 de diciembre a las 12.59 ya vence este sorteo. Vaya, para que se den a conocer los ganadores el día 31, ¿vale? Así que, bueno, tal vez digas, Charlie, ¿qué capturas de pantalla necesitas en esta ocasión para que yo pueda participar? Pues, es fácil. Suscríbete al canal y activas la campanita de notificaciones. Le tomas una captura de pantalla. Me sigues en Instagram. Le tomas una captura de pantalla. Me sigues en Facebook. O sea, le das me gusta a la página de Facebook. Le tomas una captura de pantalla. Me sigues en Twitter. Le tomas una captura de pantalla. Utilizas mi código de creador. Charlie Villegas en la tienda de Fortnite. Y, pues, le tomas una captura de pantalla. Recuerda, Charlie Villegas. Así lo vas a ver. Charlie Villegas con C mayúscula y B de vaca mayúscula. De esta forma, ya me estarás apoyando. Para los que no saben cómo se escribe mi código. Les invito a que lo vean al principio del video, ¿vale? De esta forma lo escribes. Me mandas las capturas y ya estarás participando, ¿vale? Y, pues, son las únicas capturas de pantalla que necesitas enviarme. Y ya te estaré tomando en cuenta. Te estaré contestando. Te estaré diciendo que te anote, ¿vale? Así que, chicos. Espero que todos participen. Les deseo muchísima suerte. Espero que les haya gustado este video. Y, por supuesto. Espero que estén felices. Y, pues, pasen una feliz Navidad con su familia, ¿vale? Recuerda suscribirte. Activar la campanita de notificaciones. Seguirme en todas mis redes sociales. Que la encuentras en la descripción de este video. Y, por supuesto, en el primer comentario fijado, ¿vale? Recuerda utilizar mi código de creador. Ojo, para utilizar mi código de creador. No necesitas comprar nada. Si compras, pues, te agradezco. Si no, pues, simplemente mandame una captura, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por el apoyo. Les mando un besote ahí con lengua. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Yo soy Don Akamayo, Charly Viegas. Mayormente conocido como The Young Geeks. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.